Así es que esta palabra se llama Yo y mi casa serviremos al Señor. Y hemos estado hablando mucho acerca de cómo limpiará el joven su camino, ¿cierto? Si han visto las últimas prédicas de estas últimas tres semanas, los pastores nos han estado compartiendo acerca del Salmo 119. A partir de allí se extrajeron varias enseñanzas y también acerca de la armadura de Dios. Y el pastor la semana pasada nos habló acerca de la coraza de justicia y cómo nosotros somos justificados a través de esto. A través de la sangre de Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados y ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, sino que hay libertad para venir completamente con confianza ante el trono de la gracia, por la fe en Cristo. Así que eso es maravilloso, ¿verdad? Estoy súper nervioso. Estoy más nervioso que Argentina antes de jugar partidos. Y vamos a leer el Salmo 119, ¿ya? Que creo que está ahí en la pantalla. Ah, tengo aquí esto. Se me ha olvidado. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová. Enseñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré. En tus estatutos no me olvidaré de tus palabras. Y es heavy. Es heavy como David dice cuántas veces lo insiste y te dice una y otra vez como voy a meditar en tus estatutos, voy a pensar en tus palabras, voy a estar conectado con tu palabra. Y al final del verso 16, porque este Salmo 119 es larguísimo, pero el verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice no me olvidaré de tus palabras? Porque nuestra memoria es frágil. El Señor hace cosas grandes por nosotros. Dios mueve cosas que son imposibles para nosotros. Dios hace, ha hecho maravillas en tu vida. ¿Cuántos de verdad el Señor ha hecho maravillas con su vida? ¿Verdad? Ha hecho cosas impresionantes. Pero nuestra memoria es frágil. A veces la memoria nos traiciona y no nos recordamos de estas cosas que el Señor hace por nosotros. Y nos olvidamos. Nos olvidamos, ¿cierto? Muy fácilmente de la vez que Dios me rescató, de la vez que Dios necesitaba cubrir, no sé, un crédito y no había dinero y de repente Dios, pum, te manda un dinero que tú necesitabas o trae salud sobre la vida de tus hijos. O hay momentos en donde uno se siente como, chuta, hay un, hay una, como un, un designio quizás de tener una, una salud mala, ¿verdad? Por parte de tu, de tu familia. Pero Dios cambia eso y cambia esa maldición en una bendición. ¿Ya? Entonces quiero, quiero que leamos rápidamente en Deuteronomio 6, el verso 4 al 12. ¿Ya? Y esta es la oración del Chema. Hay algunos que saben esto. Y dice, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Dice luego, El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, el verso 12, Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Y ya más o menos están viendo para dónde va, ¿cierto? Nosotros tenemos en este verso que acabamos de leer, tenemos cinco principios que son súper interesantes y me gustaría irlos desarrollando con ustedes. Primero, Dios merece nuestra adoración y devoción. Eso estamos totalmente claros. Todos dicen, sí, es verdad, Dios merece mi adoración, Dios merece mi devoción. Dios merece mucho más allá de venir a la iglesia. Venir a la iglesia es un acto, ¿verdad? Es como decir, Señor, quiero partir bien mi semana, quiero una semana bendecida. Quiero tener esta semana, si es que voy a tener dificultades porque la vida está llena de dificultades, pero quiero que esta semana, quiero fortalecerme en ti. No quiero entrar esta semana así como, pucha, más o menos, no más. Un poco, quizás, con poca fuerza, desnutrido espiritualmente, sino partir bien mi semana, adorando, buscando al Señor, teniendo estos tiempos de adoración que tenemos recién, donde adoramos a Dios, donde tenemos estos tiempos en donde cantamos, y hay una atmósfera de reino en este lugar y las cosas que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza, Dios las hace. ¿Cuántos creen que cuando adoramos, Dios mueve su mano a nuestro favor? ¿Amén? Recuerden que muchas veces el ejército de Israel, el Señor los mandaba y vayan y decía, no podemos, son muchos. ¿Y el Señor qué los mandaba a hacer? Cantar. Cantar. Adorar. Adorar al Señor. Es un tip súper bueno cuando hay momentos difíciles y duros en la vida. Levanta tu aleluya en el momento de dificultad. Levanta tu adoración en medio de esa tempestad, aun cuando tú no veas nada. Como dice esa canción, aunque yo no pueda ver, tú estás obrando. El Señor está obrando en medio, quizás, de los momentos más duros y difíciles que podemos vivir. El Señor, nos está llamando un tiempo de adoración profundo. ¿Amén? El segundo punto dice, traspasar mi amor por Dios a la siguiente generación. Y esto es sumamente importante. Yo tengo, yo tengo una responsabilidad muy grande delante del Señor. Todos los que somos papás y aquellos que no lo son también, dan un ejemplo a otros, como padres espirituales. Y yo tengo una responsabilidad más grande incluso que dejarle bienes materiales, que dejarle bienes, quizás, no sé, una cuenta de ahorro, o dejarle una casa, o dejarle quizás, no sé, algún ahorro para su estudio, darle las mejores posibilidades. Mi responsabilidad principal es transmitir el amor que yo siento por Cristo a mis hijos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Es lo que yo le entrego a Amandita, a Alonso, a Agustín, que es un bebé. ¿Ya? Y que está durmiendo. Me escuchó la prédica y se puso a dormir. Y transmitir eso es como, es mi responsabilidad principal. Y el Señor dice, incúlcasela continuamente a tus hijos. Yo mientras leía esto, me acordaba cuando nosotros nos quedábamos en la casa del pastor y veníamos el domingo, éramos chicos, éramos pibes. Y en ese tiempo, nosotros veníamos en el furgón que tenía el pastor y todos tenían que orar. Ya, le toca a Roberto, después le toca a Jairo, después le toca a mí. Todos teníamos que orar, era obligatorio. Entonces, y eso es inculcar. ¿Y saben qué? Ese mismo patrón y esa misma, quizás como práctica, la estoy haciendo con mis hijos. Cada vez que salimos, ellos saben que tienen que orar. Ya, Amandita, y ella me mira, ya, Señor, te damos gracias. Bueno, Alonso se pone a dar gracias por los árboles, por la parcela, por los autos, por los aviones, etcétera. Pero eso es lindo porque yo estoy transmitiendo. Ahora no soy el papá perfecto, piensen que yo todo el día ando arriba de la nube, a veces, Alonso. Algunos me han escuchado afuera en el estacionamiento cuando se sale corriendo. Pero sí, intento inculcar sobre la vida de mis hijos el amor por Cristo. Mi pasión por Dios tiene que estar en su vida. Eso es lo primero. Esa es mi primera herencia que yo le estoy entregando a Él. Si yo le entrego el amor por Cristo, si yo no lo entrego y le dejo un montón de bienes, de nada sirve. De nada sirve. Así es que, tarea para la casa, papás. Así que, la primera misión es depositar en nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Cuánto le leen la Biblia a sus hijos? Yo le leo la Biblia a Amanda desde, no sé, como tenía, no sé, un año y medio y no entendía nada. Se ponía así como para todos lados. Pero después de tanto practicarlo, ella empezó a entender que era como nuestro tiempo de calidad entre papá e hijo. Y le empezaba a relatar las historias de la Biblia y todo eso. Y ha sido tremendamente lindo para ella. Y yo siento que igual eso es como una herencia que yo le estoy entregando palpable en su vida espiritual. Amén. Quiero escuchar un amén pentecostal. Así como... ¡Amén! Eso, eso, eso. Cuando diga amén o no amén me dicen un amén pentecostal. Tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esto de átalo, dice así, átala en tus manos como un signo, llévala en tu frente como una marca y escríbela a los postes de tu casa y los portones de tus ciudades. Llevar a cabo lo que se nos enseña cada domingo. Llevar a cabo. Ponerlo en práctica. A lo mejor tú dices yo no sé tanto de la Biblia, no me manejo tanto como Danilo. Yo como súper erudito. Pero sí, o sea, lo que tú sepas de Dios, lo que tú sabes del Señor, eso ponlo en práctica. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas las ganas, con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso ya, con eso ya puedes partir. Con eso ya puedes decir, ok, voy a amar al Señor, voy a dar mis tiempos para estar con Dios, voy a tener mis tiempos para leer la Biblia, voy a invertir mi vida en mis hijos. Es impresionante, ya tengo tres hijos. Robertito, cuando estaba diciendo, oye, tú tocabas el piano encima de un planchador, tenía 16 años, no sé, 15, sí, algo así, ya saquen la cuenta de los matemáticos. ¿Cuántos años tengo? 38. Y la verdad que los años pasan súper rápido. Entonces, este es el tiempo que nos podemos invertir en nuestros hijos y en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Y cuarto, esto es lo que a todos nos gusta, la promesa. Donde viene la promesa, vamos, sí. Y ahí todas, se imaginan, no sé, los que son solteros, su esposo ahí, guapetón, gringo, ojo, verde, no sé. ¿Cierto? Los hombres ahí como, oh, sí, su princesa, qué sé yo. Y algunos, no sé, se imaginan su casa, sus bienes, su empresa que tire para arriba. Pero el Señor dice la palabra aquí, dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ojo que aquí hay, hay un orden de la palabra. Primero Dios merece nuestra adoración. Luego, mi compromiso con Dios es traspasar mi amor por Dios a la siguiente generación. Pongo la palabra de Dios en práctica y viene la promesa. La Biblia tiene todo, o sea, no porque, porque primero la promesa hubiese sido primero y después las otras cosas. No, tiene un orden. Y en esto es importante. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes, prósperas, que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacias, ahí luego dice, ¿cierto? No te olvides de donde el Señor te sacó. Hay una promesa para quienes son fieles a la palabra de Dios. ¿Amén? Hay una promesa que nos sostiene en tiempos de escasez. ¿Amén? ¿Amén? En tiempos difíciles cuando no vemos una salida. Yo hago esto. Con Lena siempre tenemos, ¿cierto? nuestro Excel ahí con todas las finanzas. Apartamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Y cuando no nos da el Excel, nosotros ponemos las manos así en la pantalla y decimos, Señor, esto es como lo que nosotros vemos en nuestras finanzas, en nuestras cuentas corrientes y no hay nada más, Señor. Pero tú eres el Dios de lo imposible y tú proveerás y tú vas a proveernos, Señor. Y tenemos un casillero que dice bendición de Dios. Siempre parte en cero, pero luego va incrementándose. Entonces pongamos en práctica nuestra ofrenda. Me encantó lo que dijo Jenny un día cuando estuvo predicando acá que hay veces que y a nosotros nos pasó con Lena que muchas veces nosotros poníamos este tema de la finanza era un tema de mucho conflicto, sobre todo para mí. Pero estamos orando y pidiéndole al Señor de esta forma y nos hemos unido en lugar de que quizás nos estamos como agarrando de las mechas, ¿ya? porque somos pastores pero igual somos personas. Igual no se equivocamos un montón. Pero en eso hemos visto al Señor y hemos visto a Dios obrar en nuestra vida financiera y hemos visto que el Señor es fiel. Amén. Así que Dios cumple sus promesas. Tarda, pero cumple sus promesas. Llega en el momento justo para poder bendecirnos. Amén. Y la última dice no te olvides de dónde te sacó el Señor y esa es la que más cuesta. Cuídate, dice, de no olvidarte que el Señor te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Y yo quiero invitarte que hagas un viaje en el tiempo, recuerda tu Egipto en algún momento. Recuerda tu Egipto, la tierra donde vivía en esclavitud, la tierra donde no había esperanza. Y yo recuerdo mi Egipto, de dónde el Señor me sacó y de dónde Dios tuvo misericordia de mí y me tomó en cuenta y se acordó de mí. A veces no nos gusta recordar mi Egipto, como que nos da vergüenza, como que digo, chuta, Señor, es que igual éramos más pobres, Dios mío. Nos da vergüenza recordar la esclavitud. Pero fíjense que el Señor siempre le recordó a sus hijos de dónde los había sacado. Cuando el profe, David, el gran rey David, se acercaba al Señor y el Señor le respondía, tú eres David, tú eres el que andaba pastoreando ovejas. Siempre le recordaba de dónde venía y a nosotros también, para que nosotros entendamos que hay una obra de Dios en nuestras vidas. ¿Hay una obra de Dios en mi vida? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay una obra y un favor de Dios en tu vida también. Entonces, es importante recordar. Y yo recuerdo, miren, le voy a contar algo. Yo recuerdo mis años de niñez, a propósito de estas fiestas de fin de año que se vienen. Hay una historia que siempre me recuerdo y digo, Señor, tú fuiste fiel allí, vas a ser fiel conmigo. Yo tendría unos seis años más o menos, seis años de edad. Y mi papá, su trabajo en ese momento era pescador artesanal. Y él tenía un bote, un bote a motor. Y resulta que éramos cinco hermanos. ¿Ya? Larga historia, pero éramos cinco. Ahora somos cuatro por el fallecimiento de mi hermana hace unos par de años atrás. Y recuerdo que nos mandaban al colegio, a la escuela, para que pudiéramos comer porque no teníamos para comer. ¿Ya? Porque no nos alcanzaba el dinero. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos de mucha adversidad. Y los almuerzos de ese tiempo tampoco eran la gran maravilla. Eran los años noventa. No sé quiénes estuvieron estudiando en los años noventa, quiénes comían en la escuela del año noventa. ¿Cierto? A veces me tocaba comer un membrillo de... un dulce membrillo de postre. ¿Qué le pasa a esto? Nutricionista, el tipo salió de, no sé, trabajar en cemento melona y... Dios mío. Ok. Nosotros lo guardábamos y lo llevábamos para la casa y lo juntábamos con pan. Yo creo que todo hacía lo mismo. ¿Cierto? Los que se ríen son de esa época. ¿Viste que no soy tan viejo? Y no nos alcanzaba el dinero. Pero aún así Dios era fiel con nosotros. Y en un momento le roban el motor a mi papá. Le roban el motor y nos quedamos allí tirados. Cinco hijos. Yo recuerdo a mi mamá orando al Señor. Orando. Y yo recuerdo que ella oraba y de rodillas a la antigua. A la antigua de rodillas. Clamando, clamando al Señor. No teníamos dinero, no había ni siquiera para comer. Y se terminaba el colegio y sus almuerzos que no eran muy buenos pero nos salvaban. Y nuestra economía por el piso. Y un día me mandan a comprar con mi hermano Rodrigo. El famoso Churra. Mundialmente conocido. Y fuimos corriendo por la calle y vemos dos papeles azules. El año 90. En el año 90. Y yo le digo Rodri, es plata, es plata. Claro, el año 90 eran 20 mil pesos. 20 mil pesos. Que era en ese momento mucho dinero. ¿Cierto? Y tuvimos para vivir un tiempo y creo que eso también pudieron sacar algo de dinero para comprar un motor. Pero Dios es fiel y con esta historia quiero decirte Dios es fiel en todo tiempo. En dificultad. Cuando los tiempos no son fáciles. Dios es fiel. Si tú estás viviendo un tiempo de dificultad, un tiempo difícil, un tiempo de escasez probablemente. Dios es fiel en todo tiempo. Aférrate a las promesas. Aférrate a las promesas de Dios. No dejes que las promesas de Dios pasen y tú las leas así como si nada. Aférrate, amárrate a esas promesas. Haz las tuyas. Ora el Salmo 121. Dice así Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo lo oro casi todas las semanas porque tengo mis luchas también. Y digo Señor mi socorro viene de ti. El que creó el cielo y la tierra tú no me dejarás, tú no duermes, tú guardas a Israel, tú me cuidarás Señor. Tú eres como una sombra protectora delante de mí. No te alejas Señor, tú estás conmigo. El Señor está contigo. Amén. Dios no nos abandona nunca. Y es por eso que dice la palabra cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto donde viviste en esclavitud. Cuídate de no olvidarte. el Señor te va a bendecir. Dile que está al lado el Señor te va a bendecir. Tranquilo. El Señor te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Tranqui. Pero no podemos olvidar de dónde Dios nos tomó. De dónde Dios nos sacó. De dónde. A lo mejor en mi caso fue una cosa totalmente relacionada con la parte económica, ¿cierto? de que no teníamos nada. Oye, yo recibía la herencia de la herencia de la herencia. No sé qué les pasó a eso, pero mi hermano mayor soltaba la ropa después le tocaba al churra y no, al churra era oh, Dios mío, terrible. Una polera una polera randona. Mi mamá hacía maravilla para poder darme ropa. En fin, linda historia. Tuve una infancia linda. El Señor es bueno. A pesar de todas las cosas Dios es bueno. Uno recuerda después dice cuando era cabro cuando era más chico y Dios era bueno. Dios nos protegió un montón de veces. Oye, ¿cuántas veces jugando con estos juegos de fuego artificiales para el 18 de septiembre? Era una maravilla esos fuegos artificiales. Pucha, que esas echan de menos. Dios mío. Hay que buscar a quién fue el que los prohibió. Señora de justicia. Era una maravilla esos fuegos artificiales. Y es por eso que hemos decidido seguir al Señor. Porque el Señor nos bendice. Porque el Señor nos provee. Porque el Señor nos da en su infinito amor. Porque Dios nos va a dar a su tiempo lo que nosotros necesitamos. Porque Dios dice que nosotros no debemos descansar. Tenemos que seguir orando, orando, buscando al Señor en todo tiempo. Porque a su debido tiempo nosotros cegaremos si no desmayamos. Por eso dice la palabra eso, que no nos cansemos de hacer el bien. Y para allá vamos. No nos cansemos de hacer el bien. A veces nos cansamos. Es normal, es natural. Pero no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo, a su debido tiempo vamos a cosechar siempre que no desmayemos. Y dice Josué capítulo 24 verso 15. Bueno, eso ya lo leí, ya pasó ya. Ya po. Josué 24 15 dice y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy me metí una versión súper antigua escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová serviremos al Señor. Primero vamos a servir al Señor por quien es Cristo ¿cierto? porque Él nos rescató. Esa palabra rescató me encanta y Dios me ha hablado caleta respecto a esto. No es solamente que Dios me salvó Dios me rescató me arrebató del reino de las tinieblas a su luz admirable me rescató Él pagó un precio por mi rescate es como que yo estaba ¿cierto? ¿cómo se dice esto? cuando te secuestrado esa es la palabra gracias Gerarito secuestrado estaba en otro lugar estaba en otro en otra área pero Dios pagó un precio para mi rescate me rescató aleluya y Él por medio de Cristo me compró con su preciosa sangre y ahora soy parte de la familia del Señor y ahora y Él nos amó desde el principio ¿verdad? y también lo ha hecho porque o sea Él me ama tanto que incluso me ha bendecido y ha bendecido mi vida mi familia mis hijos y yo y mi casa serviremos al Señor el servicio y aquí vamos el servicio es una demostración concreta de mi amor por la obra de Dios en la tierra ¿cacharon eso? el servicio es una demostración concreta de mi amor por la obra de Dios en la tierra encierra encierra un misterio relacionado con mi corazón y el tiempo que doy por la extensión del reino de Dios en la tierra Mateo 6 19 dice así no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar porque donde está tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón y me encanta eso porque tenemos que reenfocarnos reenfocar mi corazón ¿están dispuestos a reenfocar su corazón esta mañana? amén dile al que está al lado reenfócate dice Marcos 10 42 dice así que Jesús los reunió a todos y les dijo ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos pero entre ustedes será diferente el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos entonces este es nuestro modelo ¿qué modelo de servicio tenemos? es Cristo ¿verdad? ese es nuestro modelo de servicio esa es la forma en que nosotros servimos al Señor no hay otra manera para aquellos que estamos dentro del grupo de los discípulos ¿cierto? se acuerdan de que el pastor nos habló acerca de eso que somos del grupo de los discípulos no estamos en otro grupo somos el grupo de los discípulos de los discípulos que aman a Cristo que aman su palabra que quieren crecer que quieren alcanzar a más personas y que otras personas conozcan al Señor este es nuestro estilo y esta es nuestra manera de poder servir a través o poder liderar a través del servicio el servicio ¿cierto? nuestro modelo de liderazgo es Cristo nosotros servimos servimos de diferentes maneras acá en la iglesia esta aclaración por parte de Jesús vino antes ¿cierto? de el contexto era que Santiago y Juan estaban discutiendo con Jesús para ver quién se sentaba a su derecha el otro a su izquierda cuando el Señor vaya a su reino pero para quienes ¿cierto? para quienes seguimos a Cristo entendemos ¿cierto? que el servicio o el liderazgo está atado a una toalla y lavar los pies de las personas y continuar en esa dirección ¿cierto? el mundo y lo que nosotros vemos afuera es todo lo contrario las autoridades continuamente ¿cierto? están pisoteando muchas veces a los súbditos ¿cierto? como exijo respeto ¿les suena? ¿ok? para aquellos que tengan oídos para oír oigan el mundo versus el reino el mundo existe la ley del cerrucho si yo puedo cerrucharte el piso voy a ir con todo el pelambre acá no pasa ¿cierto? no se alegran del desastre ajeno de que le haya pasado cosas malas a otra persona es como oh sí está bien la prepotencia es algo que se ve muy a menudo un liderazgo autoritario y el que golpea la mesa pero en el reino no en el reino somos promovidos en el reino bendecimos en lugar de pelar ¿cierto? de traer pelambre o traer este hablar mal de otras personas oramos oramos por bendición cuando alguien nos maldice tratamos con humildad aquellos que vienen con prepotencia y el liderazgo autoritario es servicio el que golpea la mesa en el reino somos esclavos y ese es nuestro modelo ahora ¿qué actitud trae bendición sobre mi vida? ¿qué actitud? te pregunto a ti teniendo una actitud de un liderazgo aquí como que aquí te las traigo y aquí vengo yo o una actitud de servicio en donde las palabras como ¿en qué soy útil en el reino? ¿en qué te puedo ayudar Pastor Danilo? cuando dicen así wow me cae el cielo encima ¿en qué te puedo ayudar mamá? ¿en qué necesitas ayuda papá? hermano ¿te ayudo con esto? quiero transmitir la reunión ¿quién me puede enseñar? quiero ser parte de proyecciones en fin y quiero hacer como un paréntesis en esto me dio tanto gusto ver el sábado pasado y este lunes también con voluntarios trabajando apartando un día laboral muchos de ellos un día completo para dedicar tiempo al Señor al servicio del Señor estamos trabajando esta obra es importante entender esto esta no es mi obra esta no es la obra del Pastor Jairo esta no es la obra de la Iglesia La Viña esto es una obra del Señor literalmente es la obra del Señor hay veces que las obras cierto alguien toma una decisión y puede ser distinta a la que nosotros pensamos pero es la obra del Señor es la obra de Él Él es quien manda y saben que mientras estaba leyendo esto yo también recordaba que el Señor dijo hablando cierto de liderazgo y autoridad y servicio el Señor dijo que la mies es mucha más los obreros son ya aquí habemos muchos obreros también la mies es mucha pero los obreros son muy pocos y ojo que nos dice los jefes son pocos ya la mies es mucha y los jefes son muy pocos o sea puede ser que hayan hartos jefes y yo recuerdo de hecho el día el día viernes tuvimos oración y nos estábamos acordando con Pili de una antigua canción que dice Cristo es nuestro jefe ya Cristo es nuestro jefe entonces Él Él es nuestro jefe y nosotros somos los obreros somos los obreros en el reino y si Dios nos dice mira tú tienes que hacer esto bien dale y eso es muy lindo es lindo servir a Cristo mientras tú puedas es lindo porque la contribución que tú puedas hacer hoy día va a repercutir en generaciones ya eso es como que no me la pescaron mucho y me dio mucho mucho gusto ver todas estas personas ayudando no quiero empezar a nombrar porque se me va a olvidar alguien pero a todos los que vinieron de verdad el Señor les va a recompensar Dios no es deudor de nadie Dios no le debe un peso a nadie y les cuento me crié en una iglesia muy pequeña aquí vamos con pura historia antiva se van a reír ahí los mayores me crié en una iglesia muy pequeña llena de carencias cuando los hermanos llegaban a pie eso ya no nos acordamos de eso invierno y verano muchas veces todos mojados donde no teníamos nada de dinero tampoco había una revelación del dar como lo tenemos hoy todos los hermanos tenían lo justo y necesario para vivir la banda de adoración eran guitarras de palo de vez en cuando un acordeón y eso era como avivamiento ¿ya? un piano muy viejo y de amplificación ni hablar pero allí el Señor me enseñó algo que nunca se me puede olvidar había un paño en el fondo de esta iglesia pequeña no sé si era así o no ahí ustedes me corrigen dice yo y mi casa serviremos al Señor para reunir fondos escuchen bien esto para la iglesia las mujeres se organizaban hacían almuerzos empanadas venta de pan venta de milcao de todo parecíamos restaurante pero lo que más rescato de esos tiempos es el amor por Cristo y entender que soy parte del reino de Dios que soy parte de los que han sido rescatados por Cristo y que entendemos que estar aquí es extender el reino de Dios en la tierra en esa iglesia mi tío era pastor Mario Bustamante se llamaba él él falleció hace unos años atrás él era carpintero y junto a varios hermanos incluido al tío Celedonio que está acá construyeron esa iglesia yo creo que si ellos si ellos no hubiesen hecho eso muy probablemente yo no estaría aquí tu contribución en el reino lo que tú puedas hacer repercute en las generaciones repercute en la generación y di un amén pentecostal por favor realmente es así hoy tú y yo tenemos esta posibilidad de ensuciarnos las manos de correr una milla extra por amor a aquellos que no conocemos porque esta iglesia va a crecer necesariamente somos muchos pero la necesidad porque si alguien me puede dar un pañito o algo para los mocos no pensé que iba a llorar tanto y y de salvar a las personas de tener un espacio de tener un espacio para muchas gracias para ellos un espacio para que ellos conozcan al Señor un espacio para los jóvenes que estén viviendo problemas muy graves ahora tú me preguntas y de qué forma puedo ayudar Danilo cierto con qué limpiará el joven su camino guardando tu palabra cuál es la palabra del Señor la mía se mocha y los obreros pocos oren al Señor de la mía que envíe obreros a su mía y nosotros somos los obreros los obreros que Dios está levantando hoy día ¿saben qué? el 6 de diciembre se terminan las clases de Duca Monte Alto así pero el 6 de diciembre a las 1 de la tarde a las 2 de la tarde nosotros ya vamos a estar empezando aquí desarmando este este muro el 7 yo puse acá el 7 vamos a empezar a desarmar el muro y necesitamos tu ayuda necesitamos tu contribución necesitamos que que se levante ese ese hombre esa mujer a lo mejor tú dices pero cómo si yo no trabajo carpintería no hago esto hay formas de dar pero todos jugamos en el equipo de Dios así decía el fundador de la viña todos jugamos todos hacemos algo todos tenemos una una misión algo hacemos tú cuando tú das tu ofrenda tu diezmo hay una contribución que tú haces y de esta manera tú nos ayudas podemos comprar materiales podemos meter gente a trabajar un eléctrico que desarme todo eso el de la calefacción en fin tenemos un montón de cosas que hacer pero sí queremos crecer queremos alcanzar a cuanta persona sea posible para el Señor Jesús cuántos quieren estar presente ahí quieren Señor úsame y me encanta eso me encanta esto porque todos tenemos algo que dar no es que ah pero es que yo no sé pastor no sé yo no sé nada de construcción y hay una historia que el pastor Pepe publicó y con esto ya voy cerrando no sé si tengo más creo que eso es todo sí eso eso sería todo amigos y hay una historia que el pastor Pepe publicó el otro día y que me encantó de hecho mi esposa me lo compartió y dice una historia de un padre y de su hija que va diariamente a buscar agua al río para la necesidad de su casa ella carga dos cántaros de greda que cuelgan sobre un armazón de madera uno de los cántaros está roto por el que escurre algo de agua el padre ah por el que escurre algo de agua y un día ella le reclamó a su padre ¿por qué no cambias este cántaro roto? está malo el padre le responde ¿no te has dado cuenta que siempre al comienzo de la primavera yo desparramos semillas de flores en el camino que tú haces al ir a buscar agua el río y tú eres la que se encarga de regarlas y de embellecer todo el lugar creo que así somos todos nosotros cántaros rotos o viejos a la vista de algunos inservibles pero que aún así el padre nos da uso para embellecer su reino todos todos tenemos algo que dar así que te invito a que te pongas de pie y vamos a entregar nuestro corazón esta mañana ¿cuántos quieren entregar el corazón y decir Señor aquí estoy Dios? hay una oración que muchas veces quizás la has dicho muchas veces pero te invito a que la haga hoy día úsame Señor úsame a lo mejor viniste con con necesidades con quizás con montón de problemas pero hay una señal que tú puedes darle al cielo y al Señor una vez David estaba el gran rey David estaba en su palacio y él dijo yo vivo en un hermoso palacio mientras el arca de Dios está allá afuera en una carpa y Natán el profeta le respondió haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo y resulta que Natán tuvo un sueño y Dios le habló en ese sueño y le dice esto declaraba el Señor acaso tú acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva desde el día que saqué los israelitas de Egipto hasta hoy nunca he vivido en una casa siempre fui de un lugar a otro con una carpa o un tabernáculo como mi morada sin embargo donde quiera que fui con los israelitas ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel los pastores de mi pueblo Israel nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro ahora ve y dile a mi siervo David esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales que te saqué de cuidar ovejas en los pastos que me sacó ahí de chingihue de ese lugar y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo israel he estado contigo dondequiera que has sido y destruye a todos tus enemigos frente a tus propios ojos ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra le daré una patria a mi pueblo israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado las naciones malvadas no lo oprimirán como lo han hecho en el pasado cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo israel y te daré descanso de todos tus enemigos además dice el Señor declara que construirá una casa para ti una dinastía de reyes pues cuando mueres y seas enterrado con tus antepasados levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino él es quien edificará una casa un templo para mi nombre afirmaré su trono real para siempre yo seré su padre y él será mi hijo si peca lo corrigiré y lo disciplinaré con vara como lo hace cualquier padre pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl a quien quité de tu vista tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí tu trono será estará seguro para siempre cuando David le dice esto señor quiero construir un palacio nace algo de David así como pero señor como yo puedo estar viviendo en un lugar tan bonito y tu en una carpa esa actitud provocó que el señor le hablara a través del profeta Natán le dijera sabes que yo voy a construir una casa para ti en lugar de que tu me construyas un palacio yo voy a construir una casa y ahí le hace la promesa de tu descendencia nacerá el rey de reyes y señor de señores viene cierto la raíz de David el hijo de David es Cristo a raíz de esto de como el señor tomó en cuenta esa actitud hoy día podemos decirle una señal al cielo una señal a Dios decirle señor aquí está mi vida te la entrego totalmente para ti así que vamos a adorar ahora chicos amén te voz me llaman alas no 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 no